Vamos a ver ahora otro tema con Inkscape referente a trabajar o crear figuras o formas predefinidas Así que vayamos a Inkscape y esta es la página de Inkscape Probablemente a ustedes les aparezca algo así De forma nativa Como oculto la línea de comandos y las opciones de herramientas Pues pulsando el atajo Shift Y y oculto las opciones de herramientas Si pulso Alt, Control Alt Y, oculto también la barra de comandos Y si pulso Control Alt P, o mejor dicho Shift Alt P, escondo también la paleta de colores Shift Alt P y ahí está Muy bien, si pulso 5 amplio el lienzo al tamaño de la ventana de Inkscape Si quieren verlo así a pantalla completa sin la barra de título de cada ventana que tiene Windows Pulse en la tecla F11 Bien, F4 para elegir la herramienta cuadrado o rectángulo Pulsemos en ella y tiremos y lo podemos crear de manera arbitria O si pulsamos Control se crea un cuadrado perfecto Si pulsamos Control Shift es un cuadrado perfecto a partir de su centro Ahí está Igual esto es válido para los círculos o el modo círculo que es con la tecla F5 De manera arbitrio simplemente pulso y arrastro, creo una elipse Si pulso Control, crearé un círculo perfecto mientras arrastre en perfecto diagonal Si pulso Control Shift y arrastro, lo creo a partir de su centro Si tiro en diagonal, porque si tiro hacia los lados voy a crear una elipse Bien Ahora, si pulso la tecla S, paso a selección directa Bien Ahí está Ahora, la figura que seleccione Si pulso en cualquier color de la barra de paletas El color de relleno de esa forma que está seleccionada Cambiará a dicho color Pulso aquí, con botón izquierdo del ratón, cambia el relleno Si selecciono esta y pulso acá, cambia a ese color de relleno Pero si pulso Shift y pulso Click en cualquiera de estos colores Lo que va a cambiar es el contorno de la forma No el color de relleno, sino el color del contorno Así que si pulso en naranja, pulsando Shift y Click Tiene un contorno de color naranja Veamos acá, Shift y Click aquí Primero selecciono esta Ahora, Shift y Click El contorno cambia a azul Este Shift y Click Ahí está Ahora, si pulso Click en esta X Que significa sin color La figura seleccionada es esta Así que si pulso Click Queda sin relleno la figura Si pulso en esta y pulso sin relleno Ahí está Si pulso Shift y negro Queda un contorno negro Ahora esta Si pulso sin color pero con la tecla Shift Ya no va a ser sin relleno Ya no va a ser sin relleno Va a ser sin contorno Ahí está Vieron, vieron Ahora Esta La selecciono Shift y sin color Es Contorno sin color Ahí está Shift y sin color Va a ser contorno sin color Si pulso nada más Click Es también sin relleno Bien Hasta aquí este tema de hoy Con las figuras predeterminadas que trae Ink Escape Ahí está Pulso en ese color Listo Pulso Shift y Para los comandos de herramienta Aquí puedo elegir cantidad de picos Según la estrella está seleccionada Ahí está Radio Reduzco el radio Ahí está Redondez Radio Aleatorio Bien Bien Radio Radio ... Gracias.